Música Me siento super orgullosa, la verdad que tenemos una historia muy linda Nuestros jóvenes están entusiasmadísimos porque tienen una oportunidad única en la vida Van a estar representando no solamente a su colegio, a su ciudad, a su departamento, sino al país Y eso es muy, pero muy, muy, muy ambicionado por todos Están a puertas de empezar una nueva carrera porque ellos son del último año ya del bachillerato Y empezar de esta manera una nueva carrera es empezar con todo prácticamente Primero queremos ya aprender más sobre el tema Queremos ya mejorar el proyecto Para nuestro grupo en sí es un gran logro porque con esta edad pasar fronteras ya es algo increíble Y nosotros en realidad nuestra meta no es irnos para ganar, sino sumar experiencias Imaginamos que va a ser muy competitivo todo Y que vamos a aprender muchas cosas gracias a los foros y charlas a las que vamos a asistir También nos imaginamos que vamos a encontrarnos allá con grandes ideas Igual así como la nuestra A través de este viaje realmente me siento un poco nervioso ya que vamos a entrar en un mundo donde Vamos a decir, estamos dentro, pero no totalmente y estamos como inexpertos y ir a intentar ayudar a la gente a través de nuestro proyecto Y más que nervioso me siento también ansioso por ir y comenzar ya esta aventura nueva que se nos presenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!